Luego de que durante la próxima temporada vacacional se espera una derrama económica de 400 millones de pesos y una ocupación hotelera del 75 y el 85%, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca dio a conocer el operativo Semana Santa 2015, en el cual participarán todos los cuerpos de emergencia del Estado, todo ello con la finalidad de reducir los riesgos a los que se exponen turistas locales, nacionales y extranjeros. Durante su participación, el comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, Víctor Alonso Altamirano, comentó que en dicho operativo participarán instituciones como Bomberos, La Cruz Roja y Los Ángeles Verdes, así como autoridades municipales, resguardando caminos, carreteras, zonas arqueológicas y los principales destinos turísticos. Contando también como instituciones hermanas en este tipo de actividades, como son el Euróico Cuerpo de Bomberos, el Instituto de Protección Civil y la Secretaría de Salud, además de las autoridades municipales, como en este caso, pues lo es la ciudad de Oaxaca. Dentro de las zonas y áreas que estamos pretendiendo cubrir con este operativo, no solamente son las carreteras, sino también los caminos que existen en nuestra entidad, en las ocho regiones del Estado, sino también poblaciones cercanas a las principales ciudades. Explicó que también se priorizarán los centros comerciales ubicados dentro y fuera de la capital, así como instituciones bancarias. El comisionado declaró que dentro de estos operativos participarán un aproximado de 3.000 elementos policíacos. Decirles que estamos haciendo un despliegue de prácticamente todo el estado de fuerza con el que cuenta la policía estatal, que estamos hablando de 3.000 elementos que van a estar desplegados en todas estas actividades, obviamente divididos en 16 sectores, que son la forma como está organizada operativamente la policía estatal y además con las cinco comandancias regionales, que son las encargadas de cubrir las ocho regiones del estado. Básicamente estamos nosotros planteando esta operatividad a partir de ya, para poder empezar nosotros a tener estas actividades preventivas en el interior del estado. Por último, el Comisionado de Seguridad Pública, Transporte, Vialidad y Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez, José Luis Echeverría Morales, reiteró que el operativo dentro de la capital del estado iniciará el 27 de marzo y culminará la primera semana de abril. Dijo que se atenderán las zonas más visitadas de la capital. Aseveró que tanto la información turística como los tarjetones de estacionamiento para los turistas se proporcionarán en algunos hoteles de la ciudad. Cuatro unidades móviles establecidas en diferentes puntos de la ciudad, un estado de fuerza entre 300 y 400 elementos que vamos a tener trabajando tanto en el interior del municipio como en las periferias, sobre todo la parte de protección civil, que es la que tiene mayor trabajo en estos días, estamos nosotros también ya tomando en cuenta, sobre todo ustedes han visto la situación que se nos ha dado en la reparación de varias avenidas importantes de la ciudad de Oaxaca, bueno vamos a tener que establecer mecanismos también ahí para tener una mayor fluidez en el tráfico. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.